Como cuando desde chiquita quieres ver al mundo arder Cuando se abrira, no pares Y yo no le veo los anteojos por ningún lado Pero papito, tú dijiste que la señora, los anteojos Si hay algo perfecto, el mío es la vista Bueno, me había parecido Pero evidentemente me equivoqué Aquí está tu celular, Luciano Lo dejaste olvidado junto al vaso de whisky ¿Tomaron whisky? Bueno, pero solo fue una copa, Cecilia Gusto en conocerte y te felicito ¿Y por qué me felicitas?